hola que tal queridos atascados bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y aquí me acompaña y eso es que y esto es son a no son las 5 minutos no menos 10 son a no tampoco es anime este es anime anime más se le acaba de ir el pedo es que ya le voy a poner son a anime si no hizo su tarea y le valió madres y por eso está perdiendo tiempo valioso de su sexo es que no es su cara de empujando de zona es que de repente viene a la mente si hay que ponerle son anime porque suena mejor y luego recordé que no era que todos sus fans las visto los ojos pues bueno este hoy les traigo una nueva recomendación también un anime nuevo y no por nuevo me refiero a que le acabo de ver que también es cierto pero que tiene dos años de ver digo para eso para esa cantidad de tiempo iba a decir tiene poco tiempo pero no no mame ya dos años ya para esa cantidad de tiempo pues es que en el tiempo espacio que nos movemos los años son nada hablan de por ejemplo hablan de animes nuevos los que van a salir al verano del año que entra entonces como que si hablan de un mes nuevo se van mucho al futuro entonces como yo no hablar de del pasado presente y futuro y aparte pues cuando se estén con eso de que ya nos extendimos siete semanas si antes nos íbamos cuatro para adelante ocho para atrás entonces pues ahorita ya valió madre la vida y pues bueno vamos rápidamente vamos yendo como dice yo no traigo pero es que ya ya no fue pensé sabe traigo una serie que se llama One Punch Man One Punch Man es una serie corta pero divertida este se trata de un mundo donde los héroes existen y también es un mundo donde está siendo constantemente atacada por caijins que son como monstruos gigantes poderosos no es como la película de gigantes de acero No ¿Las caijins o las caijins? No caijins? Estos se llaman caijins son monstruos ¿Son monstruos del mar no? No bueno pues que hay varios... aquí pueden salir del mar o así espontáneamente de la tierra del aire del hachilado así es No... ¿cuál? what's this? Gigantes de acero Es pues ahí se supone que se sumen a los robots ¿no? y pelean con los caijins Pero se llaman caijins o algo así Pues no creo, a ver Si ahorita, describiéndote más La historia A mí se me hace que se le cruzaron los cambios No, güey Pues no creo Es que no he visto Es que no he visto esa película Me da miedo a ver esa película Esa de Gigantes de Acero La de, que es como Vox también Güey, también se me hacen pendejadas Por eso no las veo Esa cara de onda que me la compares con otra Güey, pero Está bueno, está bueno ¿Cómo si no trae nada, güey? Si se trae algo, pues es que no me dejan terminar A ver En la recomendación anterior, ¿dónde estuvo? ¿Cuál recomendación? Pues no estuve recomendando algo del pasado No, el One Punch Man One Punch Man, ajá Es un mundo de euros, estos euros están clasificados Clase C, clase Clase B, clase A Clase S, entonces Si es como esa, güey Si, a huevo No es como esa A ver La clase S, ¿qué significa? ¿Es un monstruo o del robot? El robot es el más mamón Estoy hablando de los héroes, güey Por eso Los héroes son humanos, güey Ah, bueno, en eso no se parecen Pero, digo, por ahí va Entonces son héroes Que la clase C Es un humano cualquiera Pero disfrazado Queriendo ser, este Ser un héroe Sí, sin poderes y nada Pero, pues, es un héroe Defiende Por ejemplo, hay una que es El motociclista sin licencia Entonces, pues Ya sabrán Qué rudo Es cómica A dar ese psiquista sin licencia Y, este Y así, entonces Conforme va subiendo La categoría ¿Qué, güey? Estoy con A ver ¿Me vas a dejar contar mi chistón? Qué perro Como me vas subiendo La categoría De los héroes Pues ya Son más poderosos Tienen Digamos Poderes sobrenaturales Todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es como la de los robots, güey No, y aparte estos se tienen que registrar Ante el gobierno, ¿no? Para que sean reconocidos oficialmente Es como la de los increíbles No Entonces aparecen los kaijins O los monstruos Y, pues Pues depende de su poder Pues pueden ser derrotados por Tal o cual Categoría Tipo de héroe, ¿no? Entonces resulta que hay un Hay uno En especial ¿Es que el motociclista sin licencia Quien derrota? A nadie Pues es un güey Que nada más anda De bicicleta, güey Y se crea ser poderoso Y pues no tiene poderes Ni nada ¿Estos kaijins Son como genios? No, son monstruos O sea Puede salirte un tritón Así humanoide Atacando toda la ciudad Y dice Ya me voy a parar De la pinche tierra, cabrones Así que Los voy a traer de esclavos, ¿no? Entonces llegan ahí Los héroes Y te chingas a uno Los héroes Y llega el otro ¿O sea, se pueden chingar a los héroes? Sí Sí, generalmente La Pues es que son un putero Se tienen que chingar Se supone que El protagonista Es el que no se le chinga Se supone que ese güey No tenía reconocimiento De nada Entonces se puso a hacer ejercicio Así como Die, noche Haz de cuenta Como Como que vio Tu zona fitness Y te siguió Las recomendaciones Exactamente Volvió el hombre Más poderoso Así del uniforme Más Goku se queda pendejo Entonces ese güey Tiene una característica De un golpe De chinga O sea No ha habido un güey Que le resista Un segundo golpe Entonces Siempre ese güey Anda Tipo como Buscando a alguien Que Que este Pues que le da Que le dé Que le dé competencia Pues Es que a pesar De que Digamos No les quiere Golpear Con toda su fuerza Pues se los chingan Nada más así Pero no supongo Que aparece uno Que si puede soportarlo Pues Pues es que Si el anime Se llama El hombre de un golpe Ah pero debe de tener Un archienemigo ¿No? Si no ¿Cuál es la? Pues Pues no No lo tiene Güey Ya ve como no No lo tiene No, ¿por qué? Si existe A ver Búscalo en Google Goguealo Ya más vamos a ver Un episodio El último ¿Por qué una vista completa? Este O sea Es la primera recomendación Y ya se extendió Hasta 8 minutos Señor Porque no me dejan Me están interrumpiendo Por cierto Ya me salté De saludos A mis fans Ya tiene mucho Que no lo salto ¿Qué? Entonces Demasiado Ya ni cobramos Por este De hecho ¿Ya? ¿Puedes seguir? Sí No, es que en Italia Ya no cobramos Ya, pues sí Yo esto lo hago Por amor al trabajo ¿Me entiendes? Porque disfruta uno Su trabajo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por ahí decía Un maestro Si disfruta tu trabajo Hasta lo haces gratis Qué bueno Que disfrutan El trabajo Señores Sí, la neta Qué bueno Entonces ¿Dónde me quedé? A ver, dígame ¿Dónde me quedé? Bueno, el chiste Está en que este güey Se chinga todos De un madrazo Pues ya Ya lo dijiste todo güey Ok, qué bueno Que hicimos nueve así Oye güey Te dije que no traía nada ¿Qué? ¿De dónde me los consigues? A ver Es que Así se llama la serie Bueno, pero ¿De cuántos episodios consta? Es un héroe Que solamente es héroe Por matar el tiempo Nada más Tiene doce episodios Doce episodios En cada uno De los doce episodios Pues llega Llega ese güey Y dice Pues bueno Por fin encontré El güey Más poderoso ¿No? Que me va a dar pelea ¿No? Y de repente Se le chinga y dice Anda Entonces es un güey Que digamos No tiene No muestra Algún sentimiento Que no sea así Como que de pesadez O algo así Porque no encuentra A nadie que sea Lo suficientemente fuerte Es así Se busca Bueno, se encuentra Con varios güeyes Que son héroes también Y que ven Se dan cuenta De su poder Y se vuelven En automático Como sus discípulos ¿No? Y ese güey siempre le dice No, pues enséñanos ¿No? Pues cómo Cómo te volviste tan fuerte Y siempre le dice No, pues hazte Todos los días 100 sentadillas 200 lagartijas Y así Y así Entonces como Son como ejercicios Así como Los que tú recomiendas Normalones Los mandando Así, claro Y entonces dicen No mames O sea, haciendo todo eso Todos los días Yo hago más Y no soy tan poderoso Como tú, ¿no? Entonces nadie le cree Siempre lo andan siguiendo Sí El El Open El Open Está muy bueno ¿Qué? Esa es mi recomendación Puto El Open está muy bueno Siempre trae tres ¿Ya terminé? Tengo 40 minutos Sí, ya lleva 11 minutos No mames Tengo 40 minutos 15 por cada recomendación Me faltan 4 No, no chingue ¿Qué? Bueno ¿Cuántas estrellas le da O katanas? ¿Cuántas katanas? ¿Qué significa katana? Pues que no es la madre esa ¿Para el arroz? Sí, ¿no? No Ya hice un peñazo Esa va a ser mi palabra de hoy No, pero a ver ¿Qué es una katana? Es japonés eso Una katana es una espada Ah, ahí está Saca tu katana Sí, sí O sea Vamos a ponerlo como ¿Cuántas katanas? No te dije que no existía Te dije a ver ¿Qué es una katana? Sí, yo tenía la idea Pero no Ah, bueno Pero O sea Tenía la idea Me estaba hablando De un desigio de continuidad Pues es como Nuestro presidente Yo una vez sentí un temblor Que nadie más sintió Entonces Bueno, también No No te fumes una Fúmate menos Y Entonces Es que él no se las fuma Sí La segunda recomendación Bueno, ¿cuántas katanas le doy? Le doy Tres ¿Tres y medio? Te dije Ya estoy terminando Voy con mi segunda recomendación Y es la de Una serie Que se llama Bueno, no es una serie Es una manga Y de esa manga la sacaron Bueno, la hicieron película Y pues Se estrenó hace poco En los cines mexicanos También Se llama Coe no Katachi O una voz silenciosa Eso creo que ya Yo hablo de ella A ver No Córtale Chavo Le voy a dar una putiza ¿Qué no te pregunté, cabrón? Sí Bueno En la sala de Juntos Y dijiste Pregúntale a más güey Y eso no tiene todas las respuestas No ves que este güey Ni se acuerda Sí Yo sí me acuerdo Y por qué no dijiste nada ¿Dónde el nombre? Si me hubieras contado un poquito la trama Antes de empezar a grabar Pero esa frase ya la habías dicho Esa estoy seguro Kaino Katana Esa Kaino Katana No, pero sí, en serio En serio A ver, ¿de qué tal la da? Eh, no recuerdo Yo me iba igual Una Katana Que no Kaino Katana Que se disfraza de superhéroes Veí de un puta Son los No, en serio Te dije que no traían nada No se me los consigues, bestia Estábamos en la sala de putas De trabajo Te estaba diciendo Ya dije Disculpa Pero ya tiene mucho tiempo Que me mandaron Ahí Este De viaje No, no te mandamos Y no recuerdo Si ya la dije Sí, ya la dijiste Y te mencioné De qué trataba No No, güey De hecho fue en el pasado Que estuviste hace como dos meses Fue ese Ahora ya está Exacto me salió ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cómo está ahora? Y fuera Y fuera Y fuera de micrófono No me pudiste haber dicho Sí, güey Ah, te dije No me acuerdo Y ahorita sí te acuerdas, güey Pero, ¿por qué este güey Lo, 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 lo reafirmó? Sí ¿Y por qué también no me dijiste Si estabas escuchando? No, le arreglo el audio, señor O me como un snickers, culo Pues, ¿cómo? ¿Qué se nos trabó? Te dije que no servía, güey ¿De dónde te los traes? Bueno Bueno, pues, este Este esfuerzo que diga sexy Con un cuarto de hora de comedia Pues es que no Y lo demás ¿Quién sabe qué chingada? No podemos ver La próxima vez será mejor Ahorita No Esta es la mejor sexy onda Así que Les da de comer Yo lo hago gratis Ok, yo soy DJ Pignovics Pignovics Ay, Jesús Y esto no fue anime Me ¡Gracias por ver!